¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven a ver que esta es el ratito! ¡Ven a ver que esta es el ratito! ¡Ven a ver que esta pone el mal! ¡Ven a ver que esta pone el mal, a ver que esta puede matar el problema! ¡Ella me hace! ¡Ella me hace! ¡Ella me hace! ¡Aعة la boca, eso está la tiene! ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡No pasa nada! Huen, viejo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!